Oiga, el cinismo de Petro no tiene límites, cualquier cosa para tapar las bandideces de su hijo Nicolás, el exceso en los topes de gasto en su campaña electoral, la destinación de todos sus recursos oscuros a la publicidad digital, 70 mil millones que nadie puede explicar de dónde vino la plata y claro, muchas denuncias de que grandes caciques que compran votos le ayudaron, incluso él en campaña le dijo a la gente que recibiera la plata de la compra de votos y ahora pretende decirnos que con unas recompensas él es el adaliz de la transparencia electoral, mentiras, falso, si lo fuera, habría hecho una reunión, una coordinación entre el fiscal general de la nación, el director de la DGIN, el director de la Policía Nacional, con la fiscalía habrían hecho infiltraciones en las campañas políticas que se conocen son corruptas, en esas gobernaciones y alcaldías que interfieren en el proceso electoral y claro que no habría salido con la plata de suya y mía, de los impuestos, hacer campaña por Gustavo Bolívar en la campaña, interfiriendo con la intención de voto en Bogotá, qué vergüenza, qué cinismo, no tiene límites y que van a arreglar la corrupción electoral con un Twitter y ofreciendo recompensas, les garantizo que con esas recompensas lo que van a hacer es empapelar a la oposición con falsos testigos, eso no tiene, es inaudito, no tiene límite, Petro no tiene límite.